Música Llegamos al bloque del test, uno de los segmentos más esperados tanto por ustedes como por nosotros que siempre disfrutamos de manejar un nuevo producto para luego contarte nuestras opiniones y efectuar el análisis correspondiente En esta oportunidad nos subimos a la Fiat Toro en la edición limitada Blackjack compuesta por 300 unidades de la pick-up compacta que la marca fabrica en Brasil Es una serie desarrollada sobre la versión Volcano Pack Premium que se ubica al tope de la gama Y antes de meternos de lleno en la prueba de manejo nos parece conveniente repasar lo más destacado de la trayectoria de este modelo que se instaló en el mercado argentino en junio de 2016 Se trata de un producto pensado para el público que necesita más capacidad de carga que la que ofrecen las pick-ups chicas, ya sea Strada o Sabero Pero que tampoco buscan una del tamaño de las medianas, llámese Amarok, Hilux, Ranger, S10 o Frontier En ese segmento del medio se instaló la Toro que más allá de tener una estructura más chica que estos modelos mencionados igualmente puede cargar hasta una tonelada Y su rival más directo es la Duster Oroch de Renault Recordemos que la Toro se produce en la planta que FSA instaló en Pernambuco, Brasil de donde también sale el Jeep Compass y primero llegó con el motor turbodiesel multijet de 4 cilindros y 2.0 litros que entrega 170 caballos Ahora, hace algunas semanas, se sumó la versión naftera impulsada por el 4 cilindros y Torque 1.8 de 130 caballos Bien, volvamos a la unidad que nos ocupa en este programa La edición limitada Blackjack Por fuera mantiene la imagen y no muestra ningún retoque A la vista, los detalles estéticos asociados al nombre Blackjack radican en la parrilla pintada en color negro al igual que las llantas que son de 17 pulgadas en este caso El resto de la silueta se mantiene igual y por supuesto, el único color de carrocería disponible para la serie es el negro El volumen de la caja de carga de la Toro es de 820 litros y en medidas, acusa 1,36 metros de ancho con 1,08 metros entre pasarruedas 1,33 metros de largo y 59 centímetros de profundidad Pero sin duda, lo más novedoso es que la tapa de la caja de carga es de doble hoja y de apertura lateral tipo armario como se aprecia en las imágenes En el habitáculo tampoco hay reformas más allá de los detalles que ya comentaremos Se mantiene el diseño y la correcta calidad donde materiales y terminaciones Aquí la vestimenta Blackjack está a la vista en los tapizados y varios apliques en negro y comenzamos por la posición de manejo que se consigue rápidamente gracias a los ajustes eléctricos de la butaca en combinación con el volante multifunción de buen grip y con generoso ajuste que incluye las levas para dosificar la caja automática El instrumental de aguja combinado con una pantalla digital para varias informaciones garantiza una lectura fácil de la info de viaje y del vehículo La pantalla del multimedia con buena cantidad de funciones y el climatizador son dos de los destacados del rubro confort Atrás, el espacio es el adecuado para que dos adultos viajen cómodamente y quienes allí vayan tendrán a su disposición una entrada USB y una toma de 12 volts Debajo del capó mantiene el motor 2.0 turbodiesel que entrega 170 caballos de potencia y un torque de 357 Nm La caja es automática de 9 marchas y la tracción integral Ya ingresando en la parte final no podemos pasar por alto que en materia de seguridad ofrece de serie doble airbag frontal alerta de cinturones de seguridad controles electrónicos de estabilidad descenso, antihuelco y tracción protector de cárter asistente de arranque en pendiente sistema de asistencia en frenadas de emergencia frenos ABS con EBD y anclajes ISOFIX para sillas infantiles En cuanto a las pruebas dinámicas en el test de frenado revalidó la grata impresión que nos dejó la primera vez que la probamos Como toda pick-up con aspiraciones de ser utilizada para recreación o trabajos rurales también debe desempeñarse bien fuera del asfalto un escenario en el que tiene un desempeño correcto Con el selector de modos de tracción en 4x4 se comporta de manera muy eficaz en caminos con barro y huellones Los neumáticos tienen el perfil adecuado para este tipo de exigencias y el protector de cárter otorga mayor tranquilidad al enfrentar obstáculos La toro se defiende muy bien en off-road sin ser un vehículo creado para travesías extremas responde correctamente cuando el terreno se complica En ruta y en ciudad demuestra solidez y eficiencia y más allá de alguna leve inclinación en curvas veloces Es suave trabaja con considerable agilidad y la dirección tiene una asistencia justa La combinación motor-caja resulta lógica para el tipo de vehículo y prestaciones que busca ofrecer con un 9,5 segundos para el 0 a 100 km por hora y unos 190 km de velocidad máxima Entre los puntos a mejorar anotamos que no tiene caja reductora para el off-road la rueda de auxilio temporal y la visibilidad trasera limitada Entre los aspectos positivos destacamos el confort de marcha la imagen el equipamiento de seguridad y el trabajo del motor y la caja De este modo ponemos punto final a esta prueba de manejo a la Toro Blackjack y también a esta edición Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días y ahora a la Toro Blackjack y ahora